Ahora Bogotá cuenta con el Banco Distrital de Documentos Extraviados. Si usted ha perdido su cédula de ciudadanía o alguno de sus documentos de identificación, podrá consultarlos en la línea 338-7000, extensión 4345 de la Secretaría Distrital de Gobierno, entidad que custodia y entrega los documentos perdidos en la ciudad. De igual forma, si ha encontrado documentos de identificación, podrá entregarlos en las oficinas de servicio de atención a la ciudadanía de las 20 alcaldías locales, en los supercades, Américas, Suba, Cat o en la Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.